Hola muy buenas chicos y bienvenidos al canal perdonad por la ausencia que he tenido estos días porque es que he estado con una gripe muy fuerte que me ha tenido prácticamente he hecho un trapo en la cama y no he podido grabar, no me apetecía jugar y bueno he tardado un poquito más de lo normal en recuperarme pero bueno ya estamos otra vez de vuelta y hoy os traigo una nueva aventura comenzamos con el siguiente juego de Quantic Dream, el Beyond Two Souls de los creadores del Heavy Rain que es el último juego que habéis visto en el canal y nada vamos a continuar con el siguiente título de esta misma compañía y a ver qué tal esperemos que sea tan bueno como el anterior así que nada chicos, sin más dilación, dentro vídeo aquí no sé qué hacer, me dice que cómo quiero ver la historia del juego, si la historia original en la que se cuenta o sea la que se contó originalmente en el juego o en orden cronológico, es decir podemos verlo con flashbacks mediante un poco de todo desordenado o la remezcla, hombre yo creo que la original ¿no? ¿Vosotros qué haríais chicos? Vale, pues original entonces vale, pues vamos allá Nací con una extraña habilidad la capacidad de ver lo que ningún ser humano ha podido ver en su vida Medium joder, la textura es increíble ordenar todo lo que ha ocurrido hasta este momento recordar quién soy estoy llena de cicatrices si tuviera que contar cómo empezó todo debería empezar por aquí que hojasas, eh te encontré a un lado del camino en medio de la nada ¿ha habido un accidente? ¿alguien ha intentado hacerte daño? ¿qué te parece un nombre? ¿alguien con quien contactar? debes de tener familia amigos alguien que pueda decirnos quién eres hola no hablas mucho, ¿cierto? bueno, si no me ayudas no puedo ayudarte ¿está sudando el tío? bueno, ¿y ella? no vamos a ningún sitio ¿es una cicatriz? ¿es reciente? what the fuck ¿telequinesis? dígales que vuelvan no tienen ni idea de a qué se enfrentan dígales que esperen a que yo llegue we'll endapore contacte con ellos enseguida me oye tiene que detenerlos idiotas serán idiotas Lo sé Ya vienen Un segundo, ¿qué es lo que sucede? La joven que ha traído, ¿dónde está? Se va a liar parda Va a empezar a usar la telequinesis y se va a armar una que vas a flipar Eso sí nos ha pirado ya ¿Qué? ¿Qué? Buah, ya veis como ha dejado todo, flipas. Joder, con la niña, ¿no? Madre mía. Madre mía. Cualquiera le dice algo a la chica. Madre mía. El experimento. Rota y prólogo. ¿Y por dónde voy yo? Ah, esto es el experimento. Cuando ella era pequeña, ¿no? Supongo. Sí. ¿Cómo estás aquí? ¿Cómo estás hoy, Jody? ¿Bien? Sé que estás entretenida jugando y todo eso, pero creo que ya es la hora, cielo. ¿Ya es la hora de qué? Vale, me muevo hacia arriba. Los controles son muy parecidos al Heavy Rain. No sé si podré cambiar la cámara. Vamos, pequeña. Ya tendrás tiempo para jugar luego. A ver. Nada más. ¿Esto que es la cama? Sé que estás cansada, Jody, pero tenemos que irnos. Vale. Ya sale un punto en todo lo que puede interactuar. Paco de Lucía, vamos. Venga, anda, vámonos, que nos van a coger tirria. Venga, Nathan nos está esperando. ¿De dónde quieres que vaya, chavalote? Uh, pizza. Uh, pizza. Esto no puedo hacer, ¿no? ¿Qué? Mantén X. Cámaras de vigilancia. Venga, Jody. Joder, qué pesadito eres, tronco. A dibujitos. Venga, vámonos, anda. Pesado, que eres un pesado. Hola, Cole. Eh, Alan. Hola, preciosa. Qué guapa estás hoy. La niña es una borde. Es aquí. Alas, para adentro, a ver qué nos dicen. Hola, Jody. ¿Qué tal el día? No está mal. Qué guapa la niña. Que sentarse y ponerse las HTC Vive, ¿no? Vale, te vamos a poner esto. ¿Te acuerdas de esto? Es como una corona. Sí. Sí, señor. Fíjate. Si pareces una princesa. No mal mientes. No te pasará nada. Si me necesitas, estoy en el cuarto de al lado. ¿Qué coño me van a hacer? Jody, ¿puedes oírme? Sí. Vamos a comportarnos bien. Bien, empecemos. Kathleen está en el otro cuarto. Y tiene las mismas cartas que tú. Ahora ella va a escoger una. Y tú tienes que intentar adivinar cuál ha elegido. ¿Crees que podrás? Veremos. Genial. De acuerdo, vamos a probar. Primera carta. ¡Pero subir para arriba! los controles de la estrella ¿dónde está la estrella? ¡ah! ¡qué guapo, ¿no? ¡siguiente! ¡qué movida, chaval! es el cuadrado ¡qué guapo, ¿no? ¡siguiente! la manejamos como al fantasma, ¿no? o algo así, o... un fantasma, o... o hacemos viajes astrales, o algo así, ¿no? esto es las rayas muy bien, Jody vamos a probar otra cosa en la mesa de la otra habitación hay unos bloques de construcción ¿crees que puedes tumbarlos? bloques de construcción ¿qué ha pasado? ¿hay algo más que puedas mover? la botella flipas ¿tienes miedo? bueno, ¿a que la lío con la...? no, hombre, las cámaras y todo eso ya es muy fuerte la... no, la... la mesa es muy fuerte lo siento lo siento pero no puedo más Jody, cariño, ya hemos terminado está cerrada ¡está cerrada! ¡está cerrada! ¡está cerrada! no, Katherine, no está cerrada se habrá arrancado ¡espera un momento! ¡quiero salir de aquí! ¡él amate, Kármila abre la puerta tienes que parar ya, Jody la prueba ha terminado tienes que parar ¡ah! ¡no puedo! ¡no tiene caso! ¡no, Ivan, no! yo no he sido ya no he hecho nada Podría haberle aliado mucho más gorda, ¿eh? Haber tirado la mesa, las cámaras y las luces No se acabará nunca Qué movida Qué movida, chaval Flipas Tuve un porcentaje de jugadores, habéis tomado estos caminos 65% Has detenido el experimento 73% camino no jugado Has dejado a Katelyn en paz Tu camino, camino alternativo ¿Pero lo he hecho bien o lo he hecho mal? Bueno, vamos pa'lante Creo que lo he hecho bien, vamos La embajada ¡Anda! ¿Ese actor le conozco yo? Y la mierda de vestido Debería haberme puesto otra cosa No, estás perfecta Genial Está guapísima ¿Quién es esta gente? Diplomáticos Políticos Ejecutivos Espías Lo normal en una embajada Lo más importante Actúa normal Si alguien te dice algo, sonríe Entonces quieres que actúe natural o le sonrío Pero si eres graciosa Solo cuando me cago de miedo Ryan, encantado de que hayas venido Siempre es un placer, Hecamel Quisiera presentarle a mi ayudante Elizabeth Ignoraba que la diplomacia estadounidense contara con armas tan arrebatadoras El placer es mío Elisabeth Caballeros Les devuelvo a su anfitrión Hablamos luego, Amel Hasta luego, Ryan Me odia Ha estado imaginando mi cabeza en una estaca Pero creo que tú le has gustado Oh, sí Qué ilusión Estrecharé unas cuantas manos Mézclate Busca un lugar tranquilo Ya sabes lo que tienes que hacer Pues no, no lo sé Embajador Cuánto me alegro de verle Búscate un lugar tranquilo Ay, qué ton más grande Joder, qué ton más grande Vale No sé dónde puedo estar bien No sé dónde puedo estar bien Las mujeres es queально Nunca Sin duda Son las mujeres a la izquierda Que son mujeres Me aclaro L boxes O Bart Por laSure Gracias Y darles Con una herida варdem Increíble V Champion Chiaré D Si ensen Si No sé qué están diciendo, pero están poniendo verde a alguien. Joder, vaya pedazo de váter, tú. La raja al vestido. ¡Ay, madre! A ver, ¿qué hay en el bolso? Madre mía, qué vestido, por favor. ¡Empezamos! Hay un cuadro en una habitación del piso de arriba y detrás la caja fuerte. Los documentos que estamos buscando están dentro, pero hay guardias y cámaras, así que ten cuidado, ¿entiendes? En el piso de arriba. ¡Aprisa, Aiden! Me duele muchísimo cuando te alejas. ¿Pero en qué habitación es tú? ¡Ah, pues se va el tío este! ¡Cuidado, Aiden! Ya sabes que no debes tocar a nadie cuando controlas a alguien. La presidencial. Un despacho, con el retrato del jeque. Tiene que ser aquí. Habib, ¿qué te lo dije? Te dije que te ocuparás de las cámaras. ¿Qué es lo que haces aquí, tío? No sé que hay que hacer algo aquí, pero... Se ha desbloqueado una nueva bonificación. Aquí. Debe de haber un interruptor. Para mover el cuadro. Búscalo, Aiden. En la mesa. ¡Joder, lo estoy haciendo fatal! ¡Estaba conectada! ¡La cámara! ¡El guardia va para allá! ¡No muevas nada! ¡Pero qué cámara, tío! Vamos a buscar la cámara primero. ¡Eso yo dije! ¡Ya me di a ver otro modo! A ver, a cerrar la puta cámara. No, coño, ¿dónde está la puta cámara? No sé qué cojones hay que hacer aquí. ¡Ah, mírala la puta cámara! ¿Y cómo la rompo? A ver, la he cagado ya. Hasta que pasearle. ¿O no? Me jode el partido. Se acabó el tiempo. ¡Ya no soporto más el dolor! ¡No, no! Vale. Ahora ya nadie vigila el despacho de la jefe. Debería ser seguro. ¿Y cuál era? ¡Ah, aquí! ¡Ah, el botón! Veamos si puede salir la cagafuente. ¡Tiene hecho! ¡Hay que leer los documentos! ¡Date prisa! ¡No aguantaré mucho más! ¡Vale, no te mueves! ¡Vale, no te mueves! ¡Qué movidón! Estás cómplice, seguro. Lo siento. Pero no puedo ayudarla en nada. Suerte. ¡Vámonos de aquí! Límpiate un poquito la nariz, hija, que... ¡Te has hecho una pena! ¡Mejor! ¡Mejor! Vale, vámonos Mandando como una yonki Jodi, ¿estás bien? ¡No me toques! Bueno... ¡Quiero irme ya! Vale, vámonos Al Hegelal ha molado Que con ese vestido... No sabe... Normal Has acabado la misión, 97% Has alertado al guardia de la sala de control También no he jugado O sea, ni he acabado la misión Ni he alertado al guardia He acabado la misión con posesión Tampoco Camino sin descubrir No entiendo una mierda Vamos un poco a desorden, ¿eh? Es un pelín mayor Jodi, llevas semanas suplicándome ¿No te irás a echar atrás ahora? No conozco a nadie Igual me odian todos Y mira, este vestido es horrible Mejor vámonos Tú coge aire No tienes por qué asustarte Solo es una fiesta de cumpleaños Seguro que le caes bien a todos Será divertido y tal vez hagas amigos Vamos Bueno O me voy Oye, no olvides el regalo Es un libro de poemas de Pau Es una edición antigua Seguro que le gusta No te preocupes Todo va a salir bien Voy al cumpleaños de alguien Te recojo a las 5 Diviértete Vamos, son cumpleaños Hola, está un poco delgada, ¿eh? Hay que meterle un cocido en vena a esta niña Cotillamos un poquito Parece que no hay nadie Está adentro Vamos a ver Hola, Jodie Pasa ¿Kirsten, vienes o qué? Tengo que irme Pasa, Jodie, no seas tímida Hola Jodie, ¿verdad? Pasa, estamos en el salón Hay unas amigas y los tíos menos frikis que encontramos ¿Ha traído un regalo? Guay, gracias Cariño, me voy ya Atiende bien a tus amigos Y no hagáis tonterías, ¿vale? Sí, mamá, lo que tú digas Son como muy mayores, ¿no? A ver, chicos Esta es Jodie Está en la unidad 4 con mi madre ¿La unidad 4? La sección paranormal Toma ya ¿Y qué hacéis ahí? ¿Dobláis cucharas? ¿Habláis con los muertos y cosas así? Toma ya ¡Fumad porritos! Tíos, tíos Echad las persianas Nenas, las velas Y Jodie, tú encárgate de la música ¡Volvámonos, locas! Voy a hacerlo ¿Y qué hacéis ahí? A ver, la música Bueno, bueno Aquí en la partijar Vamos a poner Rock Nos mola el rock Vamos a poner algo de este siglo Bailad Lo que tú digas Agafotas Una birrita ¿Te apetece una? Sí, vamos a integrarnos Sí, sí, claro Vamos a integrarnos Que si no De nada sirve ir de puritana Eh, pero no es regante Debe ser su primera No Ya la había probado Ya, ya Me la va a topedo ya A bailar con las niñas A bailar con las niñas ¿O vais a enterar? Bueno, bueno, bueno Lo lleva la sangre, eh Lleva todo el flow Parar un poquito ya Que si no Hola Muy bien hecho Vamos a hablar con los Hombres Con los machos Ibéricos De la fiesta A ver ¿Quieres probar? Porreta ¿Probar el qué? O venga Un porrito, venga Claro Un porrito La primera vez Yo también me puse así Vale, dáselo ya Dáselo ya Que te van Mira la que pedo lleva Mira la que pedo lleva ya Nada, nada Déjalo Déjalo Mira, mira, mira Está buena Pero Creo que ya he fumado bastante Qué expresiva Chava Hace con los ojos Anda, bebe un poquito De azúcar Algo con azúcar Que te va a dar un amarillo Que me muero No puedo hacer nada más Vamos a hablar con el rubio este Una puerta A ver qué hay aquí Sé lo que estás pensando Te preguntas por qué estamos aquí Yo estoy pensando lo mismo Sí, ya me lo habías dicho Es que quería saber cómo es eso de Salir y Tener amigos Pero no me esperaba esto Vamos otra vez a la fiesta Y ya está Vamos a hablar con las féminas Otra birrita Vale, vale, vale Vale Vale, vale Uy, qué pedo llevo ya Bailamos con esto, ¿qué? ¡No te vayas! ¡Rubio, empaga! Te voy a... Te voy a... Vamos Bueno, pues me siento La margina de la fiesta Ahora sí, ¿no? Hola Hola, soy Matt Jody, ¿no? No te he visto nunca por el instituto ¿No sueles ir por clase? Sociable ¿Trabajas con la madre de Kirsten? Sí Trabajamos en el mismo laboratorio Pensó que sería buena idea que pasara el rato con gente de mi edad Así que... Aquí estoy Yo vivía en... En Londres Pero nos mudamos aquí hace dos años ¿Y tú? ¿Dónde vivías? En Farah En la base Siempre he vivido allí desde que nací ¿Y tienes algún hobby? ¿Qué sueles hacer para divertirte? Yo hago surf siempre que puedo Y también toco en un grupo con unos colegas ¿Y a ti? ¿Qué es lo que te mola? Pues seguro que te parece un rollo Pero me gusta leer y... Los deportes El caso es que... No puedo salir de la base y... Eso no me deja muchas opciones ¿Puedo... Preguntarte una cosa? Bueno Creo que empezará a morderse la lengua Una locura total, pero... Es una especie de... Presencia invisible que me sigue ¿Y está aquí ahora? Es broma Es coña Es coña No jodas, pues te habías quedado conmigo Ya creía que estabas mal de la cabeza o algo peor Claro ¿Eh? Baile agarrado ¿Te apuntas? Sí, va que no Vale Va a ser su primera vez seguro Ah, va a bailar un poco, hombre Hacenme una pareja Lo que pasa es que... Ya el tío la ha cagado Bueno... Me he hecho un bailarín, ¿eh? Como me toque el culo... El fantasma le da un bofetón Solo que te lo dicen mucho, pero... Eres muy guapa, ¿sabes? Bueno... Ya me ha tirado la caña No te lo creas ¿Le dices eso a todas las chicas? ¡Haztela dura! No eres como las demás chicas Tienes... Tienes algo especial Sí Es una forma de decirlo Es una forma de decirlo Sí, que las manos van al pan, niño Vamos a divertirnos un poco, hombre Bueno... Bueno... Es una forma de decirlo Saca la abogada. Tios, tios. ¿Por qué no le pedimos a Jody que nos haga una demostración de sus poderes? Buena idea. Pagaría por verlo. Anda ya, seguro que se lo ha inventado. Eso, Jody, enséñanos lo que sabes hacer. ¿Qué, Jody? ¿Nos haces una demostración? Uh, el chulito este de mierda. Nada, sin poderes. No, no, que va... Si, si no tengo poderes... Ya os lo dije, es una trola. A ver, gente, ha llegado la hora de comernos la tarta. Y lo más importante, abrir mis regalos. Ala, eso. Arma en paja, antes de que os mate a todos. No puedo esperar a abrirle los regalos. Ahora seguro que el nuestro... Beso, beso, beso. El nuestro seguro que no le gusta. No, no, seguro que son calcetines. El nuestro es el que no le gusta. Tarta, justo lo que necesitaba. Así ya no tienes que robárselos a tu madre. Y seguro que te ayuda a buscarte un novio decente. Mi futuro amante quiere darte las gracias por hacer su vida más interesante. Ahí viene el nuestro. ¿Qué es eso? Un libro viejo. Huele raro. Es una antología única de... Poemas de Edgar Allan Poe. ¿Edgar Allan quién? ¿Qué? ¿Lo has robado de la biblioteca de tu abuelo? No, no, no. Es una antigüedad. Sí, como tu vestido. No, en serio, ¿es una broma? No puedo creer que hayas venido a mi cumpleaños para traerme esta porquería. Se cree que es muy lista. Pero no es más que una cobaya. Un bicho de laboratorio. Sí. Lleva toda la noche siguiéndome como un cachorrito. Lo está pidiendo. ¡Ah! Y encima es una guarra. Yo ni siquiera quería invitarla. Me ha obligado mi madre. Sí, es una guarra. Guarra y bruja. Hijos de puta. Deberíamos... hacerle algo. ¿Qué se hace con las brujas? Se los quema. ¡A por ella! ¡Hijos de puta, tío! ¡Por favor! ¡Basta! ¡Para! ¡Decadme ir! ¡Soltadme! ¡Dééééé! ¡Méstranos tu terrible poder! ¡Jo, jo, jo! Os vais a cagar. ¡Por favor! ¡Por favor, dejadme salir! ¡Por favor, no me hagáis esto! ¡Quiero salir! ¡Por favor! ¿Alguien ha dicho tarta? ¡Por favor, dejadme salir! ¡Por favor, dejadme salir! ¡Por favor, no me dejáis aquí! ¡Por favor, dejadme salir! ¡Por favor, dejadme salir! ¡Para! ¡Para! No os vais a cagar Os voy a reventar la puta casa Por cabrones Dejadme salir Por favor No tendría que haberme enrollado En el peringado Aiden Me ahogo Ven y ayúdame Anda, vale, vale Tenía que dar al triángulo Dejadme salir Por favor Yo me vengo Por hijos de puta Que se lleven un susto Por lo menos ¿Queréis tarta? Pues tomar tarta Muy bien Muy gracioso Steven Oye Que yo no Esta vez no he sido yo No hay falta que hacer ¿Qué está pasando? Yo me largo de aquí ¡No me dejes sola! ¡Esperadme! La puerta no se abre ¡Es imposible! ¡Tira fuerte! Te digo que está cerrada Calmaos Que no cunda el pánico ¡Las ventanas por las ventanas! ¡Están cerradas! Ya no os divertís tanto, ¿verdad? Es una broma No tiene gracia Por jorra ¡Sé que hay alguien aquí! ¡Se acerro! ¡Se acerro! ¡Para verás! ¡Para verás! ¿Qué es eso, ninja? ¡Que loco! ¡Cuidado! 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 ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Monta la cabeza! ¡Puta! Sí, sí, ahí abajo ¡Pare Hayden! Creo que captan el mensaje Venga, vámonos ¿Qué coño está pasando? Un susteto a cada uno He dicho que pares Vuelve, tenemos que irnos A tomar por culo ¿Os ha gustado? Pues para que volváis Ahora volvéis Sí, sí El demonio Venga, yo Vámonos a casa Venga, volváis ¡Jos de p***! Creo que he hecho mal este capítulo, chicos Lo admito, he hecho mal Pero es que Es unos capullos Y con los capullos Pues hay que ser capullo Ya está Venganza No te has emborrachado Has besado a Matt Has atacado a los adolescentes Has fumado ¡Ah! Esto es lo que más gente ha hecho Lo que más gente ha hecho Es atacar a los adolescentes Es unos hijos de p*** ¡Ajá! ¡Ajá! He ocultado mis poderes ¡Ajá! ¡No he quemado la casa! ¡Hay gente que quema la casa! ¿O qué? ¡Jud! ¡Que sanguinarios! Pues nada Vale, pues lo vamos a dejar aquí, chicos Que está bien por el primer capítulo Se me ha ido Se me ha ido un poquito de tiempo Pero porque Hasta que me he hecho a los controles Y demás Me ha costado un poquito Y he tenido unos problemas técnicos Con la capturadora Que se iba como la imagen Pero bueno, ya está Así que nada, chicos Lo vamos a dejar aquí Y continuamos en el siguiente capítulo Espero que os esté gustando tanto como a mí Y perdonarme Si no os han gustado Las decisiones que he tomado Pero... Es un juego subjetivo Y cada uno Toma Las decisiones que mejor cree Así que nada, chicos Nos vemos en el siguiente capítulo ¡Hasta pronto!